La consecución del terreno es lo que atrasa el proyecto de construcción de un nuevo hospital en el Cantón de Golfito. En mayo del año anterior se hizo el proceso de licitación, pero se declaró infructuoso, por lo que nuevamente se hacen los estudios para ampliar los márgenes de referencia más allá del kilómetro 21 saliendo hacia Río Claro. El tema del hospital de Golfito, el terreno del año pasado, se hizo una licitación, lamentablemente se declaró infructuoso en el mes de mayo. Nuevamente están haciendo los estudios preliminares, ampliando los márgenes de referencia para ver dónde se puede construir el hospital. Hay una realidad que ha sido un poco difícil de entender de la comunidad de Golfito, porque no comprenden o no logran entender de que no existe un terreno que cumpla con todas las condiciones óptimas en el distrito central de Golfito como tal. En ese sentido, funcionarios del Instituto Cosaricense de Electricidad están trabajando en estudios adicionales para ampliar esos márgenes, para tener los terrenos que cumplan con las condiciones necesarias. En noviembre se esperarían que estén todos los estudios generales y sean entregados a la institución para la elaboración nuevamente de un cartel. Entonces, se les pidió colaboración al ICE para que hiciera estudios adicionales y ampliara los márgenes de referencia. ¿Qué son márgenes de referencia? En el estudio inicial se había ampliado hasta el kilómetro 20, 20-21. En ese se está ampliando más cantidad de kilómetros, fuera, saliendo de Golfito, buscando hacia Río Claro, para tratar de encontrar un terreno que cumpla con las condiciones que se están buscando para un hospital. Los estudios constan de tres etapas. Ya está la etapa 1, está finalizada. Y el estudio general, más o menos, comprenden o se esperaría que esté entregándose a la caja en el mes de noviembre. Una vez que esté entregado el estudio por parte del ICE, nosotros vamos a analizar cuáles son las propuestas y con base a eso generar el cartel para sacar nuevamente el proceso de licitación para la compra del terreno. ¿El hospital tiene que estar en un lugar seguro? Es muy complejo. Recordemos que en un estado de emergencia, lo último que debe caer o que debe fallar es un hospital. ¿Por qué? Porque en un estado de emergencia, un terremoto, una inundación o lo que sea, los hospitales es el centro de referencia para los pacientes. Entonces, el hospital tiene que ser un lugar seguro. Entonces, bajo esas premisas, obviamente que los códigos de construcción, el código sísmico, ha variado y en el pasado se construyeron los hospitales con otras condiciones. Pero en este momento las condiciones han cambiado, las leyes han cambiado y esa es la razón por la cual no se ha logrado conseguir un terreno cercano al distrito central de Golfito. Pero el tema es un poco complejo. A finales de abril de 2016, el Gobierno de la República pagó una parte importante de la deuda con la Caja Costalicense de Seguro Social mediante un préstamo por 420 millones de dólares. Este fue suscrito entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Mundial. Con este dinero se construirán cuatro hospitales del país, entre ellos el Manuel Mora de Golfito. Actualmente, la infraestructura del Centro Médico es antigua y durante los últimos tres años la Caja de Seguro Social invirtió ya unos 600 millones de colones para mejorarla. Con el anuncio de la nueva construcción, las autoridades trabajan en la búsqueda de un terreno, pues donde está ubicado actualmente no reúne las condiciones para la nueva hora. Por ahora se cuenta con aproximadamente 585 millones de colones para la compra de la propiedad.